No era necesario Que te fueras así Ni era necesario Que llorarás por mí Ni el beso disfrazado De temorar Ni darle una esperanza A mí de curar No era necesario Que me hicieras feliz Ni era necesario Que tuvieras que ir No era necesario Compartir tu amor No era necesario Este dolor No era necesario No era necesario Dejarme así Con este silencio No sé a dónde ir No era necesario No era necesario Sentir el cielo El cielo El suelo En medio del fin No era necesario No era necesario No era necesario Compartir tu amor No era necesario Este dolor Este dolor No era necesario 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 No era necesario